Gerente de tienda deportiva golpea brutalmente a su empleada. Después de una discusión, el gerente golpeó el rostro de la empleada, la tiró al suelo y comenzó a patearla. Solo se detuvo cuando otros empleados lo enfrentaron. Intentaron dialogar con él, pero volvió a perder el control. Tres trabajadores quisieron someterlo, pero escapó y se dio a la fuga. La trabajadora fue hospitalizada por las heridas que recibió, principalmente en el rostro.